Se van a vivir sin ti, por marinos y el vuelo ¡Aquí se va a vivir sin ti, por marinos y el vuelo! ¡Una república! ¡Una república! ¡Y se escuche machi canto a la vida! ¡Dices, oiga! ¡Acába me de matar! ¡Para que me dejan ser mío! ¡Yayay! ¡Aquí se va a vivir sin ti, por marinos y el vuelo! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se va a vivir sin ti, por marinos y el vuelo! ¡Ay, esas cosas serás grande! ¡De partido por no porto de! 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 Y a mí no importa ni piensas volver Me haces mucha sopa Volví a la cantina, voy a tomar, te pilar Voy a echar un grito y devuélso a cantar pero se nos quedan verlacan y que no te quiero no es nada no ¡Gracias! No, cuando se cayó del burro, ahí está, para que lo vean si no lo conocen.